Esta es una problemática que inició a finales de diciembre del año pasado, donde supuestamente tendrían que haberse cancelado una serie de bonificaciones, puntualmente en mi caso, a los asistentes de la educación, lo cual hasta la fecha no ha ocurrido. O sea, en diciembre solamente se canceló lo que es el sueldo correspondiente a ese mes, pero no se canceló el bono zona extrema, el bono término de conflicto, el bono vacaciones y otros más. El problema en el cual nos encontramos actualmente como asistentes de la educación es que lamentablemente el municipio manifiesta que esto es responsabilidad del SLEP, para lo cual ellos van a transferir los fondos, pero tenemos por otro lado que SLEP dice que esto no es función ni es menester de ellos, ya que es directamente del municipio, lo cual actualmente hasta el día de hoy nos tiene entrampado en tierra de nadie, en el sentido de que tenemos un municipio que dice que no va a pagar porque corresponde el SLEP y un SLEP que dice que no es menester de ellos, y mientras tanto el tiempo pasa y ninguno de los asistentes se les ha cancelado todas las bonificaciones que corresponden. Ahora, el día de ayer se sostuvo una reunión entre el director de nuestro establecimiento con el director del SLEP, Sebastián González, donde anteriormente en reuniones previas se había tomado un acuerdo de lo que era el bono de vacaciones y el bono término de conflicto, iba a ser cancelado por el SLEP Aysén y lamentablemente eso el día de ayer cambió. Ahora SLEP ya no va a cancelar esto, sino que lo tiene que hacer la municipalidad nuestra, en este caso que es la municipalidad de Chile Chico. Ahora también se le hicieron las consultas en ese momento, ¿qué pasa si nuevamente el municipio se vuelve a negar como lo ha hecho hasta el momento? SLEP nos responde, bueno, ahí ya siendo súper coloquial en mis palabras, ya es problema de ustedes. Es la respuesta que recibimos del SLEP, entonces eso nos deja, entre comillas, vuelvo a reiterar, en Tierra de Nadie, donde tenemos un ex sostenedor empleador que no cancela lo pendiente y tenemos nuestro actual empleador que en cierta forma se está desligando de esta problemática y la está remitiendo netamente a los trabajadores para que ellos se hagan cargo de esto que está pasando, eso principalmente. Bueno, comentarles también que hay otra, en realidad son varios los temas remuneracionales pendientes, pero también dentro de las particularidades de este caso tenemos también una colega, por ejemplo, que ella hay una bonificación que no se le cancela desde septiembre del año pasado, 2023, que es desde la ley 19.200, la de mayor bono, mayor imponibilidad. Ella en su momento se comunicó con el área de subvenciones de Coyhaique, que tiene que ver principalmente con Magdalena Delgado. Ella le informó de que el municipio podía haber cancelado estas bonificaciones porque los dineros iban a ser retroactivos, iban a ser devueltos. Lamentablemente esto tampoco ocurre y hasta el día de hoy también seguimos igual. Y esta es una colega que está a puerta de ser jubilada porque ya llegaron los recursos, pero lamentablemente esto sigue pendiente, al igual que todas las demás bonificaciones de los asistentes y que es algo que afecta a toda la comuna de Chile, chicos. Esto se viene hablando desde principios de enero, ya. ¿Finales de marzo? ¿Finales de diciembre? Finales de diciembre, primeros días 2023, sí. Y también se tocó en un consejo, no sé si fue consejo o fue una reunión. Consejo municipal. Consejo municipal. ¿Del primeros días de... Del 12, el 12 de enero. El 12 de enero hubo una reunión municipal donde asistieron varios colegas docentes y asistentes y plantearon esta situación que está ocurriendo con los docentes y asistentes, pero lamentablemente la respuesta fue la misma, de que ellos no se van a hacer cargo de que esto es responsabilidad del SLEP. Ahora aquí hay un tema que es súper grave también y que nos afecta, yo creo, que tanto a los docentes como asistentes, y que es que hay dineros de estas bonificaciones que dependen de gestiones municipales. Por ejemplo, hay dineros como... Que tienen que haber sido solicitados el día 2 de enero a la Subdere, ¿ya? Y estos dineros no se solicitaron por parte del municipio para cancelar estos bonos adeudados. Ahora, ¿qué pasa? Subdere hizo una ampliación de plazo y que fue hasta el día 12, el mismo día en que fue esta reunión municipal. Y lamentablemente Municipalía nuevamente no solicitó estos recursos y actualmente estamos entrampados con que los recursos, además de que los bonos no han sido cancelados, los recursos para cancelar dichos bonos tampoco han sido solicitados. Ahora, Subdere sabemos que va a ampliar el plazo puntual, por la situación de Chile y Chico, para que el municipio solicite los recursos y vamos a ver qué pasa también ahí, porque qué pasa si nuevamente estos recursos no son solicitados. Y no tenemos claro si va a ser Subdere o la Dirección de Educación Pública quien va a oficiar al municipio para que haga la gestión y solicite estos recursos. Pero, como reitero, no sabemos si esto va a ser así o no. Y mientras eso no ocurra, aquí nadie sabe qué va a pasar con todo lo adeudado de los asistentes y también de los docentes. Bueno, todo esto también trajo como consecuencia de que, como gremio, nosotros hiciéramos una consulta de manera formal en la Contraloría. Esta consulta se hizo el día 7 de enero y hasta la fecha todavía tampoco tenemos respuesta de Contraloría que no se ha pronunciado. Y la consulta fue súper puntual. Con respecto a las asistentes, que son cerca de ocho bonificaciones que están pendientes de pago, ¿quién es el responsable de cancelarla? Si el municipio o directamente el Servicio Local de Educación Pública de Aysén. Alrededor de 170 más o menos funcionarios, que incluye profesores, docentes, asistentes de la educación, profesionales de la educación. Cuéntenos un poco como docentes, cuando se han reunido, ¿cuál es lo que se comenta? ¿Qué es lo que pasa? Mire, nosotros en realidad lo que queremos es que esta situación se sanje de una vez por todas. Entendemos que los organismos gubernamentales están dispuestos a extinguir esta deuda, pero esperamos que el municipio, y apelamos a su buena voluntad, de que haga lo que le corresponde hacer, que es pedir estos recursos, aun cuando ya no es su obligación. Pero, sin embargo, nos afecta. Y en realidad queremos que esta situación se sanje de una vez por todas, porque no queremos que se genere una deuda que al futuro vaya a ser algo similar, guardando las proporciones a lo que es la deuda histórica. Entonces, siempre suceden estos problemas cuando hay un paso de un servicio a otro. Entonces, lo entendemos, pero queremos que esto sea de la mejor manera posible. Entonces, claro, yo creo que hay voluntades por un lado, pero faltan las voluntades de otro. Un llamado final, entonces, ahí mirando a la cámara, tanto para docentes, asistentes de la educación, y también para las personas que puedan solucionar este problema. Bueno, nosotros estamos a la espera de la resolución de la Contraloría, que finalmente va a determinar a quién le corresponde pagar. Pero entendemos que todo este proceso también es demoroso, y nosotros hemos sido afectados en esta demora, en nuestros sueldos, no se nos ha cancelado lo que estaba prometido. Entonces, lamentablemente, hemos tenido que vivir eso y queremos hacerlo visible, porque estamos realmente en una situación de una tierra de nadie. Entonces, mi llamado es al municipio a que realmente cuando se abran estos plazos pueda hacer lo que le corresponde hacer, en realidad. Y terminemos esta relación de la mejor manera posible, esta relación que tenemos con el municipio.